Y yo decía, señores, que al final me retiré de mi grupo y me pegué a la buena calidad, ¿eh? Al final me pegué con ustedes y he rellenado en media hora lo que no he conseguido rellenar en toda una noche. Pues sí, la verdad es que nos hemos matado y la verdad es que nos hemos ayudado mutuamente, que es lo que hay que hacer para sobrevivir. Es que es fundamental ayudarse. A ellos les faltaba la sangre que yo llevaba en el bolsillo y han llegado, ¡eh, tú tienes la sangre! Y yo, la sangre la tengo yo, ¡vámonos! Y me llevo con ellos, al final, fíjate tú, he conseguido rellenarlo entero. Bueno, ¿y ahora qué es lo que va a pasar? ¿Ustedes sabían algo? Ahora nos tenemos que ir al campo de fútbol, no sabemos lo que va a pasar. Hay una cena final en el campo de fútbol y en teoría nos van a llevar a todos para allá y a ver qué es lo que pasa por allí. Esperemos que nos salgamos en helicóptero, como decían, ¿no? Bueno, a ver. Hombre, yo si me suben, yo me subo, vaya. Yo he intentado dar un paseo, o sea que no tengo problema. Después de haber corrido toda la noche... Bueno, ¿qué os ha parecido el evento? Impresionante, impresionante. ¿Merece la pena venir por aquí o no? Merece la pena muchísimo, sobre todo si vienes con tus amigos, con tu pareja. Merece la pena por el buen rollo y ahí te das cuenta cómo se colabora y cómo se juegan equipos y todo. ¿Dónde sois ustedes? De Marbella. ¿De Marbella? Sí. ¿Y cómo os enterasteis de este evento? Pues nosotros por Facebook vimos alguna cosa, también gente nos llegó a los oídos y decidimos muquearlo con tiempo y aquí estamos. Pero ustedes, os veo que vení ahí ya organizados desde primera hora porque lo habéis hecho... Nosotros venimos de Inglaterra. Ah, de Inglaterra. Sí. Ahí se está moviendo algo. Pues ahí van las hordas para arriba. Nosotros vamos para arriba, ¿algo pasará? Un saludito, ¿eh? Un saludo, muchas gracias. Hasta luego, nos vemos, youtubers. Venga, hasta luego. Pues yo me voy para arriba, señores, que yo sí lo tengo completo, ¿eh? Lo tengo del todo. Mirad cómo van las hordas para arriba, ¿eh? Y yo, mi papé, ¿eh? Que no me lo vayas a perder, ¿eh? Que me voy con ellos, ¿eh? Señores, para arriba. Algo pasará, ¿eh? Nos vemos en la próxima. Continuará. Continuará. Enloja, vámonos, yo me voy para arriba, algo pasará.